Muy recomendable que la gente, los niños principalmente y los muy adultos que son los más susceptibles a deshidratarse, que eso viene siendo el golpe de calor, una deshidratación aguda, eviten la salida entre 12 y 4 de la tarde, que son las temperaturas más altas, que tomen muchos líquidos. En estas épocas es preferible que tomen mejor sueros, ya sea electrolitos que se preparan, son polvo que se preparan en un litro con agua, o catoreide, electrolite o pedialite, es lo recomendable por el momento, o sea, todo se evita si está hidratado el paciente y no les va a pasar absolutamente nada. Ya estamos teniéndolo, o sea, muy temprana, lo que sucede a fines de junio ya lo estamos viendo alarmantemente. En adultos y en niños que son los más susceptibles del problema, pero si se pasa esta información, te tomarán las medidas precautorias. También se usa mucho ir a la alberca en estas épocas, y creen la gente que va a la alberca que por estar en la alberca no va a tener el problema. También estando en la alberca deben de hidratarse y con eso evitamos el problema del golpe. Gracias. 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 Gracias.